Me dicen la bomba, hago que me temo que se esconda tu tumba, vas a terminar el Amazonas, retumba el fierro como el de los talibanes, mis canes, suicida como musulmanes, nos vale verga la vida, con el 50 defendemos la guarida, lo que vendo te deja la mente arriba, los soldados el avión nos lo derriba, vendo cocaína, dura, suave, tachas, mota, que nunca se acabe, nos sobra el dinero si esta sucio que se lave, agarramos para y terminamos en deprave, te digo la clave, sigo callejero, ahora traficante, antes pandillero, soy el mero mero de mi barrio el masculero, donde los morritos nunca sueltan el filero, con la matraca, aguitamos a la placa, a mi me cuida San Juditas y la flaca, te metes con nosotros, te lleva la calaca, con la 45 en la chompa te aplaca, pum, no que no putito, es mas, vamonos a la verga de una vez, no vayan a empezar a pedirme autógrafos,